¿Qué es la transparencia? Entonces, queremos subir de nivel, porque no es lo mismo que yo tenga una cuenta pública a la mano en PDF a que me la entreguen en un formato de Excel, por ejemplo. No es lo mismo que yo tenga la nómina en un formato PDF a que me la entregues en Excel, donde yo pueda filtrar, pueda identificar fácilmente, pueda hacer inclusive comparaciones. Más de 2.450 municipios en el país, el reflexionar y el posicionar en nuestras instituciones públicas el tema de datos abiertos, datos digitales que cualquier persona pueda reutilizar.